Torre de moro, que torre de moro, donde la semilla no hay cariño que se da. Juega a los toros, que se le da el toro, que la semilla no hay cariño que se da. Torre de moro, que torre de moro, donde la semilla no hay cariño que se da. Torre de moro, que torre de moro, donde la semilla no hay cariño no hay cariño que se da. Torre de moro, que torre de moro, donde la semilla no hay cariño que se da. Torre de moro, que torre de moro, donde la semilla no hay cariño que se da. Y en un perrito, me tiene un perrito, yo me llamo y me ciega mamita que corte mamita. Una dice que queda mamita y se la tenemos. Se la echaremos, que se la echaremos, porque la están bailando, cariño, que no tengo más. Los peruanos, que linda que eres, la belleza, la linda cariño, que no tengo más. De las mujeres que andan, que toman, yo por el barranquito a la mitad que yo apolo.